Creo que hoy Nacional necesita que los socios, los que queremos al club, estemos dispuestos a trabajar por él para mejorar de la situación que estamos. Y en esto incluyo también a las otras agrupaciones, que haya tres listas en un momento difícil para Nacional, habla bien de la vida institucional del club y habla muy bien de que hay gente que quiere disponer de su tiempo en aras de que Nacional mejore. ¿Cuáles son los puntos más importantes de la propuesta de ustedes? Yo te diría un equilibrio en lo económico financiero, una reorganización de todo el área deportiva comandado por Álvaro Recova, una protección y cuidado de los juveniles, recuperar lo que era para nosotros muy importante que era la cultura nacional y el compromiso con los palquistas de terminar las obras del Parque Central. ¿Qué características tiene Fuentes para ser el presidente ideal para Nacional? Y ha manejado una institución con más de 1.500 empleados, acostumbrado a tomar decisiones críticas y además no es simpático, pero una vez que traza un camino lo hace y no le importa lo que digan, entonces es la persona idónea para este momento. Cuando José me dice que él va a seguir para adelante, yo le dije que lo iba a apoyar y por eso estoy acá, es obvio que es una cuestión lógica que se va dando por el tiempo que nos conocemos y por las ideas que habíamos pensado que teníamos con José siguen siendo las mismas, así que por qué no acompañarlo a él.